Tú, tú, llegaste a mi vida para enseñarme Tú, supiste encenderme y luego apagarme Tú, hiciste indispensable para mí Con los ojos cerrados te seguí Si no busqué dolor lo conseguí No eres la persona que vencí Que vencí, que vencí Mi ángel, me apresa de fuego Ya no tiene caso que no intenté No me quedan ganas de sentir Si quedas, o a mi casa de la mundo No te olvidaré Busca tu camino, no te amarte Mientras tu sueño un poco de mentir Pero ahí es la mejor sin ti Voy de nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy El ritmo que buscaste para ti Sí, 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 sí El tiempo hizo lo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque sí No eres la persona que vencí Y creí Y creí Te pedí Ele opriente Me apresa de que luego cargente Ya no tiene caso que lo intente No me quedan ganas de sentir Busca, cuando sea mundo dos finales Busca tu camino, que no te apages Me entras, no sueño, porque crees Que hoy estoy mejor sin ti Sin ti Llegas, cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino, que no te apages Me entras, no sueño, porque crees Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Gracias